bueno ya habéis visto en muchos vídeos donde trabajamos edificio en que trabajamos pero hay una cosa que no os hemos contado y es que esta área en la que estamos trabajando que trabajamos antiguamente hace 50 años era una área de hospitales y en concreto este edificio era un hospital de esquizofrenia incluso era más específico para esquizofrenia de mujeres y bueno de hecho habéis visto que nuestras oficinas son cada una una habitación pues esa eran las habitaciones de los pacientes y ahora bueno pues son oficinas de trabajo de pacientes electrónicos así que básicamente este era el hospital psiquiátrico e incluso o sea 50 años si lo pensáis no es tanto a nuestros padres 50 años o sea no están tan atrás incluso la gente ha escrito libros sobre esta área y podéis ver que en la portada ahí básicamente es la fachada nuestro edificio incluso los pasillos y todo pero no es sólo eso hay otra cosa que queríamos que hoy vamos a ver y comentar e investigar y es que justo en este edificio como todo hospital antes por por cosas militares y guerra que estaban obligados a tener un búnker y en concreto en nuestro edificio tenemos un búnker y hoy vamos a investigarlo porque muchas veces alguna vez que nos ha tocado trabajar un poquito más tarde o que hemos echado horas de más y hemos estar aquí solas hemos escuchado ruidos un tanto raros y justo ahora que son estas fechas así en octubre tal un poco halloween y antes de que sea demasiado oscuro en invierno hay muy pocas horas de luz que da mucho miedo da mucho miedo queríamos utilizar la tecnología para ver si podríamos ver qué hay por allá abajo que igual causa esos ruidos y así a menos estar un poco más ratas espíritus no sé ya veremos ya veremos así que hemos cogido ahora vamos a ir abajo vamos a hemos traído una cámara flir una cámara térmica con la que vamos a ver si hay algunas temperaturas o algo que podemos detectar y luego hemos hecho nosotras un dispositivo con ultrasonidos que más adelante después de bajar abajo más adelante en el vídeo explicaremos qué es cada una y entremos más en detalle de cómo cómo funcionan y cómo lo hemos hecho vamos para abajo y vamos a ver qué podemos encontrar con estos sensores vale pues ya estamos aquí abajo del búnker esta es la puerta así que reo si quieres entramos ya Cora Cora vale pues ya hemos entrado dentro del búnker de seguridad si ahora os vamos a enseñar hay muchas salidas de emergencia están marcadas también aquí tenemos esto es la puerta del búnker que aquí está con un candado pero aquí aún quedan camas del antiguo hospital camillas y esto en sucia significa que es antibombas un refugio antibombas básicamente y aquí está para los respiraderos y nada y aquí tenemos habitaciones que ahora las utilizamos como almacenes y además este edificio es compartido entre el resto de empresas que están aquí también no es no solo nuestra empresa sino que más empresas hay aquí pero aquí están todos los canales también todas las tuberías y bueno estas luces dan muy lleno de miedo y luego ya salida de emergencia y por aquí creemos que continúan y los almacenes y eso ya es la calle si de hecho ahí se ve la luz esa de la calle salida de emergencia bueno pues vamos a es que eso creemos que las que escuchamos vienen de aquí vienen de aquí no sabemos entonces hemos venido con una cámara en una cámara térmica ahora la enseñamos y bueno un dispositivo y hemos construido hemos construido un dispositivo para detectar ultrasonidos sonidos son los que no podemos oír porque creemos que algo está pasando aquí vamos a ver si son efectivos o no pero vamos este vídeo es de los peores que estamos grabando y no es que es esto esto es la caja no si esto es la caja y esta es nuestra cámara térmica con la que vamos a inspeccionar el área es muy fácil de usar aquí está el objetivo o no tiene ahora si no estaba protegido y por aquí pues normalmente esto lo utilizamos para inspeccionar pues las placas electrónicas si hay algo que se caliente en el circuito o algo entonces si pones tu mano podemos ver ahí los tubos espera que no te estoy viendo si pongo mi mano si pones la temperatura pone 32 32 vale pues vamos a analizar un poco por aquí por las paredes mira podemos ya ver los tubos están un poco calientes vamos a seguir puedes mirar aquí en la puerta esta del búnker No pone nada, ¿no? Nada. Vale, pues vamos a continuar. De momento no hemos visto nada. No, más que los tubos. Espera, hay algo ahí. Hay algo ahí. Tía. Hay algo ahí. A ver, acércate. ¿Cuánto pone? Pero la forma es un poco... Pero mira, es que es la pared. Está como detrás. Está como detrás de la pared. Mira ahí. ¿Está detrás de la pared? ¿Quieres que entremos a la habitación? Está a 27 grados. Mira, mira, mira. A ver, ahí hay un agujero. Está desapareciendo, ¿no? ¿Quieres que entremos a la habitación, esa? Vale. Miramos, es que... Vamos a por las llaves. ¿Qué hacemos, Rebe? Pero es que mira, mira, mira. Está como... Está como desapareciendo el punto. Fuck. Igual sabe que estamos aquí, ¿eh? Vale, vamos a entrar. Vamos a entrar en esa habitación. ¿A qué se hizo, Rebe, tío? Dios, 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 Dios. ¿Por qué dejan algo así en la bata de doctor? Para, 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 para. ¿Hay algo ahí? Sí, está... ¿10 grados? 10 grados. ¿Por qué hay un punto más frío? ¿Y si apuntas a qué temperatura se hagas? Pero mira, ahí está. Está en la cama. A ver, acércate. ¿Por qué ponen esto aquí? Está... Está... Está a 7 grados. Es en la cama. ¿Quieres que probemos con... ¿Quieres que probemos con el otro dispositivo? Vale. Vale. Entonces ahora estás montando el Arduino con los cables, ¿no? ¿Qué has hecho? Sí. Luego os explicamos cada una de las partes que hemos utilizado. Y cómo funciona. Sí. Pero vamos, ¿esto qué hace, Rebe? Básicamente esto es un sensor de ultrasonidos. Y lo que va a detectar son sonidos que no podemos ver, que están en el espectro que no audible. Por ejemplo, los murciélagos utilizan... El radar que tienen utilizan este tipo de ultrasonidos. Lo que hacen es mandan una señal de sonido en el aire y cuando rebotan la pared, el tiempo que les cuesta en llegar, saben cómo tienen un mapa mental del espacio en el que están. Entonces, cualquier tipo de ultrasonido que hay aquí, hoy lo vamos a detectar. Entonces, estas dos bombillitas son los sensores. Y luego hemos conectado una especie de altavoz que hace pitidito si detecta algo. Y un LED también que nos alerta si vemos algo. Y bueno, también hemos traído una powerbank para darle energía. Porque el código ya está aquí metido en el Arduino. Vamos a probarlo, a ver si lo he conectado bien. Ah, mira, ya se enciende la bombilla. Sí, así que está bien conectado. Perfecto. Pues vamos a medir, a ver si vemos algo. No estoy preparada, Rebe. Vale, vamos a ponerlo cerca de la cama. Es más asustado el rato. De la cama, a ver, a ver. A ver qué está pasando. ¿Enfoco el sensor, Rebe? Espera, que aún no lo he conectado. Vamos a conectarlo. Vale, entonces con esos sensores. Con este sensor, mira, veis, ya está enchufado. Vale, con este sensor, si hacemos así, ahora deberíamos ver si hay una onda cerca. Cerca de la cama, ¿verdad? Sí, ha pitado en la cama. Vale, o sea, yo me quiero ir ya. O sea, no, 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 no. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, Rebe, no, nos tenemos que ir. No, 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 sí, sí, no vamos. No, Rebe, Rebe, ¿hacia qué? Vamos, no. Rebe, no, he entrenado. Rebe. Ya vuelve Rebe. Es pasado. Que me he caído. Sí, el miedo te ha caído. El miedo. Todo bien, todo bien. Pues vamos ya para arriba y que esto investiguen las fuerzas a faltas más. Nos tenemos que ir ya de aquí. Sí, vámonos. Paso suficiente por hoy. Vamos a recoger. El primer objeto, el primer sensor, nuestro protagonista del vídeo, es esta cámara de infrarrojos, cámara térmica, con la que tiene una especulabilidad y es que al ser infrarrojos, lo que pasa cuando tenemos objetos transparentes, los podemos detectar como calientes o fríos porque están reflejando la radiación de otros objetos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo detectar fantasmas? Y nada, es autocalibrable y también tiene la característica de que podemos guardar imágenes de nuestros fantasmas y tiene una tarjeta SD para guardarlas. Nosotros aquí en nuestro día a día como ingenieros de hardware, para que se enrayase se utiliza es, por ejemplo, en las PCBs, cuando tienes un cortocircuito o algo que está mal funcionando, puedes escanear la placa y ver qué zonas están más calientes. Significa que si está más caliente, que puede haber un cortocircuito o que algo puede estar mal funcionando. Y también pasa muchas veces que nuestros clientes vienen con problemas de que han hecho un circuito pero no ha sido optimizado para la disipación de calor. Y la tarea es, con este tipo de herramientas, detectar estos rangos de calor. Y, por ejemplo, esto es una herramienta que utilizamos. La precisión es muy buena, pero las imágenes no son tan claras. Pero para esto hay otro tipo de herramientas, como este móvil, que también es una cámara térmica. No sé si nos veis a nosotras. Y no te pones la mano. También lo utilizamos para este tipo de cosas. Y el funcionamiento es lo mismo. Detecta los rayos de calor que emite o de frío. Y con esto vamos haciendo examinación de las placas. Y, bueno, también sabemos que este tipo de herramientas se utilizan en aplicaciones como de edificios, para bomberos y demás. Sí, por supuesto. Sí. Así que con estas herramientas hemos visto que había algo. Muy bien no se ve qué era, pero sabemos que había algo. Aguay. Y esto. También existen este tipo de herramientas, pero más pequeñitas. Y te las pones tú en tu propio móvil. Y con el móvil puedes ir detectando y hacer examinaciones. Pero vamos, es una herramienta que utilizamos en nuestro día a día. Bueno, y la otra herramienta que hemos utilizado es un sensor de ultrasonidos. Hemos cogido un Arduino. En este caso un Arduino Mega. Que es simplemente una especie de ordenador o minicerebro. Que hemos puesto un programa. Y con eso actúas o sensas y actúas. Y luego también hemos puesto un buzzer. Que es un piezo eléctrico, se llama. Tú le metes energía eléctrica y eso te genera un zumbido que genera sonido. Y luego también un LED rojo, una lucesita roja. Y esta... ¡Ay! Lo he activado sin querer. Bueno, y esta... Luego la enchufo. Y esta calabaza 3D que hemos impreso con la impresora 3D. Ah, bueno. Y también una powerbank, una batería para darle energía al sistema. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, este sensor de ultrasonidos tiene dos pines, trick y eco. Lo que hace con trigger, tú mandas una señal de sonido. Y entonces cuando el eco y el eco está escuchando. Entonces a través de uno, tú envías una señal de sonido y con la otra escuchas. Y entonces, cuando tú envías la señal, si hay una pared o un objeto o algo que no vemos, rebota. Y cuando rebota esa señal, con el eco lo recibes. Y simplemente con las fórmulas de espacio, velocidad, tiempo, sabes cuánta distancia hay entre tu pared, tu objeto, tu obstáculo y tu sensor. Este tipo de localización es la que tienen, por ejemplo, los murciélagos. O sea, el radar que tienen, echan ultrasonidos que no podemos oír. Y entonces saben, tienen un mapa mental de todo lo que les rodea, por cuánta distancia ha recorrido esa onda de sonido. Y nada, esto es muy simple. Lo hemos programado el Arduino con más o menos que detecte a 20 centímetros. Y si detecta algo, empezará a sonar la alarma y empezará a lucir el LED. Y hay que decir que este buffer es un buffer activo, o sea, pasivo, perdón. Hay dos tipos, activos y pasivos. Este es un pasivo que necesita, por lo tanto, le tenemos que decir qué tono queremos, qué nota musical y a qué frecuencia. Y entonces he puesto, o sea, le hemos programado para que suene esta canción, con esos tonos y frecuencias y tiempos. Y normalmente los activos simplemente tienen un tono definido y simplemente puedes jugar con los tiempos de pi, 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 pi. Por ejemplo, podéis hacer un código morse. Sí, así que ha sido bastante sencillo de hacer y eso, son cuatro cables y tres componentes y ya tienes tu detector de fantasmas. Y bueno, queríamos hacer este vídeo ahora que llegan las fechas de Halloween para daros algunas ideas de cosas que podéis hacer vosotros súper fáciles para vuestra fiesta de Halloween o algún disfraz o algún gadget que podáis hacer. Súper fácil y muy funcional. Y también queríamos enseñaros no solo la parte del hobby del Arduino y por ahí, sino también herramientas que utilizamos como ingenieras en nuestro día a día para que veáis que son súper sencillas. Incluso vosotros también las conocéis. Súper intuitivas. Incluso podéis comprar algo más baratito, nada que cogéis una cámara FLIR para el móvil. Pero eso puede ser también muy resultante. De hecho, hay incluso hasta apps en el móvil para detectar fantasmas. No sé muy bien qué tipo de tecnología utilizarán. Y bueno, poned en los comentarios si alguna vez habéis tenido alguna experiencia de estas paranormales que la ciencia no pueda explicar. Os leemos en los comentarios. Exacto. Y también si os ha dado miedo, os ha gustado el vídeo también, dejad en los comentarios. Y poned también qué otro tipo de gadgets vosotros haríais para detectar fantasmas o cosas paranormales misteriosas alrededor. Y para vosotras este vídeo ha sido bastante difícil de grabar. Para ya un poco más. Porque este sitio, sí, vale, son oficinas y tal, pero de verdad. Es que, es que, da miedo. Cuando hemos entrado abajo, las luces están apagadas, el ruido de la puerta no es que hay rídeo. Y sí, como también estamos en el mood de, venga, Halloween, Halloween, hemos puesto esto. Como que el cuerpo también estaba como más tenso y algún ruido que hemos escuchado, todo. Bueno, así que nada, esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.